El índice glucémico bajo, que va a evitar que una persona tenga diabetes, suba de peso, tenga triglicéridos altos, es más o menos de 1 a 55. Índice glucémico medio, de 56 a 69, casi 70, medio. Y muy alto es más de 70. Este pan, un pan blanco, 70. Por favor, traten lo posible de que sea pan integral. Arroz negro, no quemar. Arroz negro. El arroz negro tiene 20% más de fibra, 30% más rico en proteínas. Personas que están alzando pesas, personas que están yendo al gimnasio, no arroz blanco. Arroz negro. El arroz negro es una fuente fuerte de proteínas y da una sensación de saciedad. ¿Saben cuánto tiene el índice glucémico del arroz negro? Cráyase de cabeza. Tiene 42. Y si le preparo y me enfrío, pues puedo comer un montón de arroz. En versus con el arroz integral, este tiene 50. El arroz blanco tiene 70. Las lentejitas, 30. Muy bien. Miren, quinoa tiene 35, el trigo tiene 50, la cebada tiene 25, la quinoa negra tiene 35. Y todas estas quinoas que están aquí tienen bajo índice glucémico. Ahora imagínense, un chocolate de estos, 68. ¿Cuánto se come?